Cambiando el orden de noticias, un nuevo documental producido en Miami aborda el destino trágico de Fran País, uno de los líderes del movimiento 26 de julio. Los testimonios de amigos y familiares hablan sobre su legado y el uso que la revolución cubana ha hecho de sus mártires. El nombre de Fran País forma parte de la historia cubana. Al pueblo de Cuba. Primero de la lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista y posteriormente de la forma en que su corta vida ha sido manipulada para servir a los intereses de la revolución comunista. El documental Doble Asesinato, Fran País y la revolución cubana, está basado en pasajes de la vida del líder y mártir de la lucha clandestina. En Miami, su hermano Agustín repasa el uso por los hermanos Castro del legado de Fran País. Han usado el nombre de todos estos mártires para darse un baño, que la gente piensa, no, mira, sí, son revolucionarios, pero eso es cuento. Fidel siempre ha usado a otra gente para entonces él conseguir sus objetivos. En la lucha de Fran País contra el gobierno de Batista no aparecía la sombra del comunismo. Era un demócrata totalmente, cristiano, anticomunista. Fran País fue un cristiano muy convencido. Dos de los máximos exponentes de la época de la lucha contra Batista son José Antonio Echevarría y Fran País. Ninguno de los dos comulgaba con las ideas marxistas. Tanta gente que murió, tanta sangre que se derramó para traicionar. Estos dos señores y toda la camarilla comunista son unos traidores a los principios de la revolución y a Cuba en general. Sobre la muerte de Fran País hay detalles que el régimen de los hermanos Castro han mantenido ocultos. La casa donde estaba Vilma, escondida, Vilma sabía que el teléfono de ella estaba cogido por la policía. Y entonces, usando ese teléfono, llamó a Fran. Después de varios días, porque Fran no quería hablar con Vilma, y las personas que llevaron a Fran a la casa de Raúl Pujol, dijo, yo no quiero que Vilma sepa dónde esté. Vilma consiguió el teléfono y lo llamó. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Por qué no has hablado conmigo? Tenemos que hablar. Y Fran que le colgó. Pero el hecho ya, la policía que estaba buscando los teléfonos y cogiendo los teléfonos, hay una foto de la central telefónica de Santiago de Cuba, donde había un policía, y el policía, una de las operadoras, le dijo, mira, Vilma ha llamado a Fran a tal teléfono. En la central telefónica buscaron la dirección y enseguida hay un testigo que a los pocos minutos de haber hecho esa llamada, Salas Cañizares pasó por las calles de Santiago de Cuba en dirección a la casa, a la manzana, donde estaba Fran. Un compañero mío que estaba al lado de Salas Cañizares me dice que ellos velaban cualquier llamada. Ella sabía que ellos tenían tomado el teléfono. Y ella hace una llamada al lugar donde está Fran País. Ahí es donde se produce la gran traición. Fran País murió junto a Raúl Pujols en las calles de Santiago de Cuba el 30 de julio del año 1957.